La nueva forma del casco. La nueva forma del casco ayudará a aprovechar la fuerza de las corrientes marítimas. Si, como decís, con la ayuda de nuevas velas y aparejos, vuestras naves son más rápidas y eficientes, ¿por qué la duración del viaje es ahora mayor? Porque había errado en mis cálculos. Ahora sé con certeza que mi travesía habrá de durar 30 días más de lo previsto. Por tanto, vuestra expedición es más onerosa. Sí. Y con todo, mi ruta todavía sigue siendo más corta que la travesía portuguesa. Lo siento. No financiaremos ningún viaje hasta que no hayamos concluido la guerra en Granada. Alteza, el viaje ha de realizarse sin demora. El dinero de nuestras arcas está comprometido con una causa divina, la expulsión de los musulmanes. Extender la fe católica por tierras ignotas. ¿No es acaso también una causa divina? Lo es, sin duda. Permitiréis entonces que sean los portugueses quienes emprendan tan magna tarea. ¿Es acaso una amenaza? Os conozco. Y sé que sois un hombre orgulloso. Ya se burlaron de vos una vez en Portugal. No les daréis el gusto de hacerlo de nuevo. Señora, en vuestras manos está... Ejercitaos en la paciencia, Genovés. Sin duda la vais a necesitar para un viaje tan largo. Alteza, siente informaros de que ha ocurrido una desgracia en la corte de Portugal. El príncipe Alfonso ha fallecido tras caer de su montura. El príncipe Alfonso ha fallecido tras caer de su montaña. El príncipe Alfonso ha fallecido tras caer de su montaña. Gracias.